Andrés, pues acá andamos de nueva cuenta Los de la Angelina a través de las cámaras de mi compadre Paco Y dice más o menos así Los de la Angelina Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque así siguen sus hijos Es el que fe lo es y lo era Gira y se para la tierra si Coaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JL Los de la Angelina Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Y esta vida no viene con instrucciones Y te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no los pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cieques Y todos bien enfermados por JL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Hacia el chapo es de en Culiacan Nueva York o la luna Hacia el chapo es de en Culiacan 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 Hacia el chapo es de en Culiacan